Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty y Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Creo que hay un güey aquí arriba, como siempre. Aquí, en esa parte de aquí. Ok. 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 Ok, quedan dos. Creo que es por aquí Creo que sí, ¿verdad? A ver Creo que Creo que sí es por aquí, si es que no me matan antes ¿Neta? Bueno ¿Verdad? Creo que escuché a alguien que iba subiendo. Vale, el tipo ya se subió. Y me mata a mi propio compa, güey. Y me mata a mi propio compa, güey. No puedo creerlo, me no mames, güey. ¿Sabes cómo pretende aventar la granada si yo estoy ahí, man? No manches. Vale, bueno, vamos a entrar por acá, de este lado, a ver qué pedo. Esperando que no pase nada, obviamente. A ver, vamos a ver. Es que he dicho, podía entrar por cocina y sin pedos, ¿eh? O sea... Vale, limpiando la zona de allá arriba. Ah, no mames, güey. Si era... No, no era la Libby, güey. Sí, güey. Sí era, güey. No sé quién era ese. Era el maestro. Yo pensando que era Libby, güey. No mames, güey. No mames, ese man está bien Twinkie, ese man, güey. La neta, güey. Y más Twinkie yo, güey. Por no saber si era la... Si era la Ash, güey. O era el maestro, güey. La neta. Ay. No, el otro equipo está muy mal, güey. No, el otro equipo está muy mal, chicos. La neta, güey. Ah, what? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo mataron al Blitz? Nani. No puede ser, güey. A ver, vamos a ver. Ese güey está bien loco. Ándele, perro. Ja, 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 ja. El típico manco con la Ash, güey. Sí, ah, güey, güey. El típico manco con la Ash, güey. O sea, como... El típico, el típico manco con la Ash, güey. No mames, güey. Ni con la Ash, puede, güey. No mames, güey. Uuuuuh. No mames, güey. Que casi se la hace el con pie, ja, ja, ja. Vale, 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 vale. A ver, vamos a empezar por acá. Vamos a dejar que vaya la pelona, güey. Que vaya la pelona y si los distrae ese pedo, güey. Y yo los duerzo por aquí, güey, la mitad. Sí, sí, sí. ¡Vamos a mí! ¡Me espere a ti! ¡El enemigo se está ubicado! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Niñón, iñárez! ¡X! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dónde está! 1 2 3 3 4 5 5 6 6 Ok Vale 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 ¿Qué? ¡Oy! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Mamá, esa ni yo me la creí, ¿me? Es decir, no sé si el compa anda... Es que no sé si el compa anda por arriba en el tejado. ¡No puede ser, güey! ¡Ay! ¡Fifteen seconds! ¡Ten seconds to go! ¡Five seconds remaining! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena partida, güey! ¡Muy buena partida, güey! No quede en primero, pero... Pues bueno. Recuperamos el oro 1. Aparentemente. Creo que recuperamos el oro 1. A ver, vamos a ver. Creo que sí. A ver... Sí, efectivamente. Recuperamos el oro 1, señores. El oro 1, señores. ¡Vamos a ver! Te espero o sea. ¡Gracias! Baja 9 cf Gracias por ver el video.